Y ahora, una nota curiosa. Imagínese usted viajando, viajando en un avión a 35 mil pies de altura, y que de pronto un par de individuos se vayan a los puños. Esto pues ocurrió, una violenta pelea, estalló en un avión precisamente que iba a 35 mil pies de altura desde Beirut con destino a Londres, y obligó al piloto a desviar su vuelo y realizar un aterrizaje de emergencia en Turquía, según un artículo publicado en el Daily Mail. El enfrentamiento se dio entre dos hombres que formaron el caos dentro de la aeronave de Oriente Medio. Increíble, pero cierto, pelear precisamente a 35 mil pies de altura. En la noticia curiosa, Luis Domínguez. Gracias. 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 Gracias.